Si supieras barrio la emoción que siento Al poder cantarte hoy esta canción Quiero que te nombran en todos los pueblos Y que todos sepan que yo a ti te llevo en el corazón Mi barrio poral, viejo malezar El rincón humilde, el trabajo y la amistad Se suele escuchar en las guitarreras Historia de amigos que ya no regresarán Se venía la tormenta y ya el pampa iba a clavar Un hachazo en la tierra envuelto en un sapucay En la historia de un paisano quien también supo habitar En mi sauce correntino, en mi barrio malezar Como si estuvieras aquí con nosotros Nombró un hijo tuyo que ya se marchó Porque te quería y te adoraba tanto El pampa palacio que llevó tu nombre allá y te conmió Mi barrio poral, viejo malezar El rincón humilde, el trabajo y la amistad Se suele escuchar en las guitarreras Historia de amigos que ya no regresarán Se venía la tormenta y ya el pampa iba a clavar Un hachazo en la tierra envuelto en un sapucay En la historia de un paisano quien también supo habitar En mi sauce correntino, en mi barrio malezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!